Gran cantidad de descargas atmosféricas reporta el Instituto Costalicense de Electricidad durante el fin de semana en Pérez Celedón. El sábado se contabilizaron 345 rayos y el domingo 450 rayos. De acuerdo con Bernie Fallas, coordinador de descargas atmosféricas del ICE, estas se presentaron el fin de semana, cayeron en prácticamente todo el cantón, a diferencia de otras ocasiones donde se reportan en puntos más específicos. Bueno, este fin de semana, así como se ha presentado en los últimos días del mes de mayo e inicios de junio, hemos tenido una cantidad importante de descargas atmosféricas. En el caso de la zona de Pérez Celedón, cayeron 345 rayos el día sábado y unos 450 el día domingo. Si bien hemos tenido otros días bastante activos en el año, la característica de estos dos días ha sido que estas descargas se han presentado de forma generalizada sobre todo el cantón. Para el día lunes, la cantidad ha disminuido un poco y está relacionado con las condiciones a nivel del país, en donde las condiciones atmosféricas no eran las ideales, y para que se generaran lluvias de tormenta, nubes de tormenta, y esto lo que hizo fue que cayeran en el cantón aproximadamente 50 rayos. Hay que tomar en cuenta que llevamos un ritmo bastante avanzado en las últimas semanas, en cuanto a la cantidad de rayos se refiere, y que debemos tomar las previsiones del caso. El experto brindó recomendaciones importantes cuando hay rayería. Recordemos que si escuchamos el trueno, asociado a un rayo, debemos buscar un lugar seguro. Este puede ser la casa o un carro en el cual esté la carrocería completamente metálica, cerrado. Es muy importante ahora que estamos más tiempo en la casa, desconecta los aparatos eléctricos, no realizar trabajos que requieran alguna cuestión relacionada con electricidad, y preferiblemente no utilizar agua o bañarse o lavar cosas, ya que si bien no tenemos algún antecedente acá en el país, en otros países ha ocurrido que un rayo cae cerca de una casa, y la descarga se desplaza por tierra, y puede comunicarse a través de las tuberías hacia el agua y las personas. Entonces también evitar esto. En el momento en que hemos escuchado o pasa una rayería, debemos esperar al menos 30 minutos después de la última vez que escuchamos el trueno, y de esta forma volver a retomar nuestras actividades. Las rayerías continuarán, así que a seguir las recomendaciones de los especialistas.